¿Qué es la cirugía refractiva? Último tramo de 100% salud, ahora vamos a continuar con el tema de hoy del Dr. Magneto, del Centro de la Visión, que es la cirugía refractiva. Cuando un paciente muestra interés en la cirugía de miopía o de astigmatismo para no depender de los anteojos, uno tiene que plantear que su problema tiene que estar estabilizado, por lo tanto en general requerimos que el paciente tenga más de 20 años, tiene que tener un desenfoque que se pueda corregir, o sea el defecto tiene que estar estable y que sea corregible, porque si tenemos desenfoques muy elevados no los podrá corregir el rayo láser, entonces tendremos que pensar en otras opciones. Por otra parte tiene que ser un paciente sano, en general cuando un paciente tiene algún otro problema de salud, es como que la cirugía refractiva no tiene la prioridad, además tiene que ser un paciente que tenga los ojos sanos, o sea no tiene que tener traumatismos graves, no tiene que tener catarata, no tiene que tener presión ocular elevada, porque ahí justamente la prioridad también empieza por otro lado, no por el hecho de no depender del anteojo. Y la córnea, que es la cúpula a donde va a actuar el exímer láser, sea para corregir miopía o sea para corregir astigmatismo, la córnea tiene que ser estructuralmente apta, y la córnea es una lente que es como una cúpula, acá se puede ver que es una cúpula convexa, y que tiene que tener una superficie regular, no tiene que tener en la superficie sobresaltos, relieves anfractuosos, o sea tiene que tener una superficie lisa, y sin, valga la redundancia, sin irregularidades. A su vez, como el exímer láser desgasta, es como que hace que se evapore parte de la córnea, tenemos que tener un espesor apropiado, y esto se evalúa con dos estudios que son imprescindibles cuando pensamos en este tipo de cirugía, que son la topografía corneal computada, que es para evaluar relieve, y la paquimetría ultrasonica, que es para evaluar espesor de la córnea. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con todos estos requisitos, y que además tiene motivación para no depender del anteojo, entonces en ese caso es un paciente que podrá ser operado. La cirugía con exímer láser es una cirugía de superficie ocular, es una cirugía que la podemos hacer en ambos ojos en el mismo momento, es una cirugía que se hace con anestesia en gotas, y que el paciente tiene que estar por unos segundos mirando a una luz para que justamente el rayo láser actúe en el centro de la córnea y para que el resultado sea de lo mejor. Uno calcula en función del defecto óptico, de la curvatura de la córnea y de todos estos parámetros que estuvimos hablando, calcula qué energía le da al exímer, y el exímer lo procesa y va a trabajar modificando la superficie de la córnea. La cirugía con exímer láser es una cirugía muy útil en miopías de una graduación baja, media o moderada, no se utiliza en miopías muy, muy elevadas, en donde ahí la alternativa es el implante de lentes intraoculares y para astigmatismos que en general no tengan, como decíamos recién, irregularidades en la córnea que no los pueda corregir. Es una cirugía que seleccionando bien al paciente, informando bien al paciente, tenemos un objetivo logrado en la inmensísima mayoría de los casos y el objetivo logrado es que el paciente pueda ver bien sin depender de anteojos y con una visión suficiente, útil, que muchísimas veces le cambia su calidad de vida porque disfrutan más de una playa, disfrutan más de un paisaje y pueden desayunar sin el anteojo, digamos. También el criterio del centro de la visión es que la cirugía refractiva no es una cirugía que el médico la vaya a indicar, es una cirugía en donde el médico la ofrece como una alternativa y todos los estudios previos sirven para justamente que la evaluación sea exacta, el tratamiento sea el apropiado y logremos el mejor resultado posible. Y sobre el final del programa vamos a seguir recordando algunos de los conceptos de salud realizados por algunos de los entrevistados de estas cuatro temporadas que estamos justamente inaugurando en este mes de junio 2010. La salud, wow, es un estado de bienestar general que siente la persona. Nosotros sufrimos las enfermedades, sufrimos el estado de enfermedad, pero no gozamos del estado de salud. No nos damos cuenta cuando la persona está sana físicamente, que también tiene que ver con la salud emocional, es un estado integral. La salud es lo primordial en la persona, pero yo creo que la gente está dejando un poco de lado eso y no invierte lo que tendría que invertir en su salud. Invierte en otra cosa, más en lo material y no invierte en su salud. La salud es muy amplio. En realidad yo creo que la salud parte por una cuestión espiritual y parte por un compromiso de cada uno que muchas veces lo dejamos de lado pensando en otras actividades y abandonamos lo que es salud. Y salud es fundamental. O sea, salud es lo que nos hace estar bien cada día, es lo que nos hace pelear cada día por algo nuevo y es lo que nos inspira a seguir bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente cada semana en este 100% Salud y también por ingresar a nuestra página www.100%salud.com Ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de siete días en este nuestro encuentro 100% Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!